En esta escuela de manejo, Chevrolet le prestó nueve autos a nueve famosos con la excusa de que los probaran durante una semana. Lo que ellos no saben es que con cámaras ocultas los estuvimos grabando todo el tiempo para probarlos. Claro que solo un buen conductor puede sobrevivir en una jungla de asfalto con más de nueve millones de autos circulando en sus calles. Pero para manejar bien se necesita más que solo saber prender el auto. Por eso, los tres coaches más destacados de México me ayudarán a transformar en mejores conductores a nuestros ciudadanos. Enciendan sus motores porque All-Star Driving School México abre sus puertas para darles la bienvenida. Comenzamos con nuestro primer equipo. María Cel, El Cha y Marta Figueroa. Marta, ¿qué te onda tú? Que a mí no me dijiste que quería. No, ¿cómo estás? ¿Qué hacemos aquí? No sé, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Pero, ¡cuánta alegría! No, bueno, ¿cómo estás? Martita, ¿cómo estás? Bien. No me digas que les prestaron camioneta a los tres. Sí. ¿Y ya vieron todas las cámaras que hay alrededor? No, es que el día de hoy las sorpresas apenas empiezan. Voy para allá. Órale. Oye, está padre ese, ¿no? Están bien padres los tres. Me queda muy bien. ¿Verdad que me queda muy bien? Me quedó muy bien. Foto con el coche. ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué glamour el de Insurgente Sur! ¡Que no te veo! Exacto. ¡Chiqui! ¡Marta! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto, Micha! Oye, qué barbaridad. Camionetón, ¿eh? ¿Verdad? Sí. Sí, es lo que estamos diciendo. Oigan, ¿cómo la pasaron esta semana? Dicen que no hay carro más rápido que el que es prestado. ¡Qué precioso! No, si los vi entrar tú, muy cuidadosa. Pero con ustedes sí tengo que hablar más al ratito. ¿Por qué? Y es que la cosa es que tengo que confesarles que ustedes no vienen el día de hoy nada más a entregar las camionetas. En realidad están llegando... No las vamos a quedar. No, 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 cha. Venimos a que no. No, están llegando a una escuela de manejo. No pensé que venía a la escuela. Pensé que venía mi obsequio. Voy a encontrar ese coche por mi buen comportamiento con un moño rojo y me lo van a regalar. Y es que la sorpresa es que con algunos cómplices, familiares, amigos y mucha tecnología los hemos estado grabando durante toda la semana. ¿Cómo? Hemos visto sus errores en el carro. O sea, se me hizo como una invasión así de confianza y un chorro de cosas. Así que quiero preguntarles ¿qué tan buenos conductores creen que son? Empiezo contigo, Marta. ¿Crees que eres buena conduciendo un auto? Sí, medianita, estándar, bien. ¿Maríacel? Sí, mi querido cha. Yo soy un desastre. ¿Un desastre? Pero en la vida en general. Sí, ¿eres muy distraído o qué, mi cha? Pues les tengo una propuesta. Si aceptan el reto, estarían tratando de convertirse en unos mejores conductores en esta escuela de manejo. Marta, ¿aceptas el reto? Sí. ¿Sí? Maríacel, tú por favor, acéptalo. Sí, la verdad. Tienes muchas cosas que mejorar, Maríacel. Muchas. ¿Sí? ¿Cha? Te aceptan ellas y si es por mejorar, por supuesto que sí. Pues entonces sean bienvenidos a All-Star Driving School México by Chevrolet. Muy bonito. Lo que se aprende en esta escuela no se queda solo aquí. ¿Cómo disfrutaste de esta camioneta en la semana? Ay, me encantó, me encantó. La amé, además de que me parece muy bonita, muy linda, muy linda, muy cómoda para la Ciudad de México, perfecta, amplia. ¿Y sabes qué? ¿Qué? La traje una semana y no le tuve que echar gasolina. ¿De cero a diez, qué calificación te pondrías como conductora? Pues como un ocho. ¿Como un ocho? Sí. Muy bien. Pues qué bueno, porque justo empezamos con ella. Acompáñenme todos a ver el Drive of Shame de Maríacel. ¡Dive! ¡Shame! ¡Shame! En el Drive of Shame señalaremos los errores y faltas cometidas por nuestros stars. A partir de ahí, deberán mejorar el manejo durante su entrenamiento y luego enfrentar el gran reto para ganar el mofle de bronce, de plata, de oro o incluso el de platín. Bienvenidos al Drive of Shame. En esta ocasión empiezo contigo, Maríacel, y esta es tu última oportunidad para advertirnos sobre qué podemos encontrar en este video. Ahí sí, me conoce muy bien. Sabe que soy acelerada, sabe que siempre tengo mil cosas en la cabeza. Tú, del uno al diez, te calificabas en un ocho más o menos. Lo sigues sosteniendo. No sé. Ya no estoy tan segura. Ya estás dudando. O sea, manejo bien de que me gustan los coches, me gusta. Aunque hay que confesar que tú manejas mucho más motocicleta. Sí, ando mucho más en moto. Precisamente porque siempre vas tarde. Exacto. Y trato de ser muy consciente en la moto. En el coche creo que me relajo de más. En cuatro llantas viaja el cuerpo, en dos llantas viaja el alma. ¡Ay! ¡Ah, Chihuahua! Vamos a empezar con poesía. Con este entusiasmo empezamos a ver tu Drive of Shame. Bien. La bolsa a un lado. Pausa ahí. Mariacel, sí sabes que el cinturón de seguridad es para evitar algún accidente, que si frenas, que si chocas, Dios no lo quiera, y traes mal puesto, eso puede ocasionarte un accidente, y mucho menos si tienes la pierna arriba, Mariacel. Siempre lo hago. Siempre que me siento, subo esta, es la manera en la que estoy más cómoda. ¡Ay, no! ¡Ay, no te has peinado! Es un descaro eso. ¿No te has peinado, Mariacel? ¿Con las dos manos? ¿Una colita? ¿Tú haces eso cuando te peinas, Chá, en el carro? Quisiera. Ojalá. Mira, si ya no usas las manos, ¿para qué ver al frente, no? ¿Te vas a hacer un licuado en el coche? Ya convertiste el carro en un camastro, ahora en una coquina. ¡Ay, ya me orgía! Si se me pasa esa hora, me da dolor de cabeza, me siento mal. ¿Sabes también que te puede dar dolor de cabeza? ¡Que te estampes por no ir viendo al frente, Mariacel! Estoy muy impactada. ¿Está fuerte o estoy yo mal? Está muy fuerte, porque yo sí, sí, siempre veo para adelante. ¿Viste? A ver, ¿cómo eres? Aquí, ¿no? Ah, la lucecita. Ah, estaba viendo cómo se usaba la camioneta. Claro, por supuesto. Estaría muy bien que lo hicieras orillándote, como lo hace una persona normal. ¡La vaquera del volante! Me encantó, me encantó el que me acocó porque parece enorme, o sea, hasta atrás. Hashtag, camioneta prestada. ¿Sabes qué es muy importante? Las manos en el volante y ver hacia el frente. Pues es que es uno muy menso cuando va solo, pues. Por eso venimos a esta escuela. ¡Ay, qué! Gracias. El carro tiene manos libres, Mariacel. No me suelto nunca del volante. ¿Qué? Me cócalón. No me puse el cinturón. Parece a broma eso. Pues ya viéndolo así, pues sí, estoy un poco apenada. Tranquila, esto solo es una llamada de atención para convertirte en una mejor conductora. Y por eso, te vamos a poner un coach especial para ti. ¿Estás lista? Estoy lista. Muy bien, pues vamos a conocer a tu coach. Soy el vampiro. Estoy convencido que en México tenemos muchísimo por aprender cuando hablamos con México. Como profesional del automovilismo, gané el reconocimiento al piloto más valioso de NASCAR. Y como coach, he instruido a muchos famosos y no tan famosos a manejar en las caóticas calles de México. Puedo ser tu mejor aliado, siempre y cuando sigas los consejos que tengo para ti. María Cel necesita un coach que tenga mano dura. Vampiro es la pieza clave para llevarla por el camino de la concentración mientras maneja. El mismísimo vampiro. ¿Cómo estás? ¿Qué te digo? Yo también, mira. Oye, ya vi todo lo que hiciste, ¿eh? ¿Y qué? ¿De plano muy mal? Llega como creo que la mayoría de mexicanos que tenemos este mal hábito de manejar y agarrar. No, me voy a decir con una, con las dos manos cosas. ¿Cómo te fue el consumo? Súper bien. O sea, me la entregaron con tanque lleno y la traje de arriba para abajo por toda la ciudad. Es 1.2 turbo eficiente. Muy urbana, pero si te quieres ir a Acapulco, con un tanque vas, vienes y regresas sin ningún problema. Desgraciadamente, esta no la vas a usar. ¿Ya no? No, la tracker no. Ahora vamos a usar algo un poquito más grande, pero no tan grande como tus zapatos. No puedes ir con esos zapatos. Así andabas manejando este camión. No, descalza. Primero que nada, te me cambias los zapatos y vámonos a entrenar, ¿ok? Mira. Listo. Vámonos. Ok. Vámonos. 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 La bolsa abajito, porfis. ¿Cómo que abajito? Ahí, vámonos. ¡No! ¿Qué? ¿Cómo es que así, güey? Aquí hay un gran problema. Creemos que somos multitasking y podemos hacer lo que sea y no. Y el cinturón no, n***. ¿Qué es eso? El cinturón no. Ese sí lo hace, pero es que tú no tienes eso, ya sé, en un rato las iré a tener, pero ahorita, a ver. Me deja marca aquí, te lo juro que me queda una marca. ¿Quieres seguirlas teniendo? Sí. Entonces, úsalo. Tengo muchísimo, muchísimo que trabajar, mucho que mejorar. Las dos manos, cinturón bien puesto, derechita. Espejos. ¿Puedo arrancar? ¿El espejo me voy viendo a mí? ¡No! Bueno, un poquito para hacerme compañía. Un poco a mí, un poco al teatro. ¿Ya te sientes mejor? Sí. Ahí estás cómoda. Ahí voy, sí. Perfecto. Aquí lo más importante es la posición ya la tienes. ¿Qué pasaba con tu rodilla arriba y esto? Que si llegas a tener un accidente, tienes siete bolsas de aire, te explota la bolsa y la rodilla te la va a aventar a ti. ¿Cuántas bolsas de aire? Siete bolsas de aire. Aparte, las siete bolsas de aire, tiene detección de peatones, tiene detección de cambio de carril. Si tú vas en un carril y se empieza a cambiar solito, vas a sentir the vibration. No, no me importa. No, no contestes ya. Yo voy a contestar. Esto no cuenta. Bueno, no, mira, así, así. Hola. ¿Se va a armar lo de la entrevista? Sí. Ya, es todo. Gracias, te amo. Gracias, bye. Aguas, ves esto. Pero traía un ojo al gato. Sí, y el otro al garabato, ¿no? Cometo muchos errores que no, a lo mejor no era consciente o no lo veía como algo tan grave. No lo hago mal. No, no. Llevo 20 años manejando mal. Este, hay hoyos más grandes por si quieres caer. Ok. A ver. Va a empezar el entrenamiento. Esta es la parte más fuerte, Sel. Ok, ok. Ya te voy a poner mucha atención. Me voy a concentrar completamente. Perfecto. Va, solo puedo mandar una última vez. No. Ok, vamos muy bien, manos. Acuérdate de bajar esa. Relajado. No tienes que apretar el volante. Si yo te digo, vas a la derecha, ¿qué harías? Direccional. Luego, espejeas y después das ya el cambio de carril. Ok, direccional. ¿Ya ves? Sigues fallándote esa parte. Ok. Si yo te digo, ¿qué coche viene a la derecha? ¿Tu otra derecha? ¿Qué coche viene? Pues un camión. Ah, perfecto. Pero volteaste para la izquierda. Tienes que estar trucha, mamacita. ¿Qué distancia tenemos que llevar hacia el de adelante? Suficiente para no chocar. ¡Perfecto! Para poder frenar. ¡Eso me gustó! ¡Esa es respuesta de divinas! Muy bien. Estoy contentísimo. Vengo muy atenta. Ahora estoy muy atenta. Ok, ¿qué coche traigo al lado derecho? Derecho o una camioneta gris. Ok, ¿y izquierdo? Un coche blanco. Ok, ¿y atrás de ti? Y atrás de mí una camioneta blanca. Ok, vas a ponerla direccional porque vamos a dar vuelta en el trébol para el lado derecho. ¡Ay! ¡Muy bien! Y mira, no ha soltado las dos manos del volante. Sí, pero me estoy haciendo como una llave. No, no es una llave, es normal así. Creo, creo que ya estás lista para el reto. ¿En serio? Es una buena alumna. La verdad es que sí se dio cuenta de muchas cosas y las aplicó. Y lo mejor de todo es que al pedirle una orden lo hacía. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pues bien, yo creo que sí mejoré, ¿no? En cosas, en vicios ahí que tenía de hace años. Tú me habías contado una anécdota que ellos no saben sobre un coche que te gustaría mucho manejar. Amo los Corvettes, los amo desde chiquita, soñaba con ellos, tenía pósters de Corvettes en mi cuarto, pero nunca he tenido la oportunidad de manejarlo. De hecho, uno de los regalos que más recuerdo de los Reyes fue un Corvette de control remoto y yo me sentía bueno. ¡Ay, mira! ¡Qué me pasa chiquita y todo! ¡Que venga el Corvette! ¡No! ¡Por favor! ¡Voy a llorar! ¡Voy a seguir! ¡Ah! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Órale! ¡No! ¡Qué hermoso! Sí, yo aquí estoy... ¡Oye, ¿y quién lo trae? ¡Muchas gracias a todos! ¡Ay, sí! ¡Guau! 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 ¡Increíble! ¿Cómo estás, María Cel? Muy emocionada, muy, muy, muy. ¿Qué te parecería que tu graduación después de las clases del Maestro Vampiro fuera arriba de esta belleza? No sé si lo supere, pero yo ya gané. Es un verdadero muscle car americano. Chevrolet hizo esto. ¿Te gustó esta sorpresa? Bueno, ya me lo llevo y ahorita te trae. ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡No lo damos! ¡Increíble! María Cel, tu prueba consistirá en... María Cel tendrá que recorrer tres rectas de 100 metros e ir acelerando en cada una de ellas. La primera la deberá recorrer a 40 kilómetros por hora, la segunda a 70 kilómetros por hora y la tercera a 100 kilómetros por hora. Al final deberá girar en la rotonda y conducir hasta la meta. Estoy lista para mi reto. ¡Sí! Las dos manos en el volante, que es lo que me causó más problema con Maricel. Sí, porque todo el tiempo se va pintando y haciendo. ¡No! Ok, lo prendo, ¿no? Sí. ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡La máquina! No te comenté algo, fíjate. Te voy a amarrar las manos. ¡Ay, sí! No, es esa, güey. ¡No! ¡Sí! ¡No, no! ¡Te lo puedo amarrar al volante! ¿Cómo crees? A ver, ¿cómo crees? Agarras la agenda, el teléfono, el café. No, 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 no me importa, güey. ¡No, te lo prometo que no voy a agarrar nada! ¡Nada! ¡Solo quiero agarrar este volante! ¡No me prometas! ¡No me prometas! Te tengo que amarrar. ¡No, no puedo creer! No. Sí. Bueno, entonces, si me amarras, no me bajo en la vida, ¿eh? No hay nada peor a que te amarren las manos. Es muy desesperante. Ok, en tres, dos, uno, ¡vámonos! ¡Olé! ¡Híjole, qué nerviosos! ¿Por acá? ¡Aquí! ¿Aquí? ¿Dónde? ¡Aquí, aquí! ¡Ah! ¡Sí, ok! ¡Lo que tocaste! ¡Avá, no! ¿Por acá? ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aquí! ¡Muy bien! ¡Ahora métete entre esa! ¡En tu guan! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Reversa, reversa, reversa! Ok. ¡Chau, ya voy! Ok. O sea, ya hiciste un des... ¡Ya, perfecto! ¡Ay, no! ¡Ya, dale! ¡Ya, no! ¡Dale, dale! Ok. Tengo nerviosos y sudando. ¡Dale, para allá! ¡No, para allá! ¡Aquí, dale! Ok, frena poco a poco, da la vuelta, larga. ¿Aquí? Ahí ve siguiendo los conos. Ok, más. Más, más, más. Ahí va así. ¡Perfecto, perfecto! Y ahora pasas la bandera amarilla y le das a la izquierda. ¿Ojo? ¿Por acá? ¡No! Pues está bien, ya ni modo. Por acá, dale. Por acá, por acá. ¡Ay, no! ¡Estoy sudando! ¡No, cuidado! ¡Franma! ¡Amárrate! ¡No lo hizo tan mal! ¡No! ¡No, papá, me sudó! ¡Ay, no! ¡Dame otra oportunidad, por favor! Vamos a intentar. ¡Qué buen d*** lo hiciste con todo el coche! ¿Cómo prendiste los limpiadores? ¡No sé! La primera vuelta no fue la mejor. A ver, Cel, te mostraré cómo se hace. ¡Madre mía! ¡Ay, la pared! ¡Ay, la pared! ¡Se está yendo! ¡Estás loco! ¿Qué pasó? Estás chiflado, ¿no? ¿Ya viste lo que tienes que hacer? Igualito, ¿no? Ajá. Lo voy a hacer más rápido. ¿Ok? ¡No! Acuérdate de algo. Aceleras, frenas, entras al otro lado. Aceleras, frenas, entras al otro lado. Empezamos a dar toda la vuelta. Terminando de la gloreta de allá, termina tu ejercicio. Ok. Estoy segura que ella va a poder. Estoy segurísima. Ok. Ok. Perfecto. Ah, qué bueno que me dijiste que estaban flojos. ¿Frenas? Tres, dos, uno, acelera. ¡Cuarenta, frena! ¡Ay, ay, ay! ¡La mano, la mano! ¡La mano, la mano! ¡Eso! ¡Frena! ¡Bien! ¡Bien! ¡Acelera, frena, 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 bien, vuelta, despacio, acelera, muy bien, así queda, así queda, así queda. ¡No! 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 ¡No, en el medio, ahí! ¡Frena! ¡Eno! ¡No, güey! ¡Ya! 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 ¡Mofle de oro! ¡Mofle de oro! Yo digo que le den el mofle de oro. ¡Otra vez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, dame mil trompos, haz lo que quieras! ¡Güey, te la rifaste, t***! ¡Me c***o, me gusté muchísimo! ¡Y he hecho, y doblabas de pelas, güey! Porque te manchaste, te pasaste demasiado, entonces tuviste que regresar. Porque todo estaba medido para que lo hicieras bien, güey. Sí, sí. ¡Guau, bien! ¡Ay, qué padre! ¡Súper rifada! ¡Qué coche, qué máquina! Me parece ser una de esas personas que le saca todo el jugo al momento. Si ya te vas a subir en un auto así, ¿por qué no poner los limpiaparabrisas? Un coche así hay que conocerlo a fondo. Hizo un gran trabajo, fue una gran alumna. Tuvo, sí, algunos resbalones, o vamos a decir patinones, en el coche. Pero se aplicó. ¿Sientes que te has convertido en una mejor conductora a raíz de las pruebas y las enseñanzas del vampiro? En verdad me siento mucho más consciente, mucho más responsable. Y qué padre haber vivido una experiencia así. Para mí fue un sueño, o sea, poderme subir en esa nave fue un sueño. Más de 300 jueces a nivel internacional han llegado a la resolución. Puede ser el mofle de bronce, es un panzazo, es un sigue adelante. Yo no creo que sea bronce. Es un mofle de plata que habla de que hubo mejora. Y está el mofle de oro que te colocaría en los ganadores de All-Star Driving School México, aunque puede ser leyenda con el mofle de platino. ¡Ánimo! ¡Qué Dios! Maricel, el mofle que tú, sí, tú, recibes es... ¡El mofle de oro! ¡Sube, suban, presúmenlo! Dejo de este nivel, Maricel, felicidades, ya eres, mofle de oro. Y ustedes no se pierdan, aún falta mucho por recorrer en esta escuela, que es nuestra, que es suya y se llama All-Star Driving School México. ¡Bravo! ¡Neta! ¡Wow! En el próximo episodio... ¿Viste a quién te le metiste, Cha? ¡Órale! Soy distraído. Adiós, oquetes. Necesito mucha ayuda. No traigo mis lentes. Poniéndotelos mientras no estás manejando. ¡Métele rock and roll! ¡Rock and roll! ¡Gracias!